Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El repaso del Barcelona-Real Madrid del pasado domingo ha tocado el corazón de nuestro presi. De hecho, ya en la puerta, ha reconocido a su entorno que no sentía lo mismo desde el famoso 2-6 del Barça de Pep Guardiola. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de asegurar que ya en la puerta va a recompensar a Xavi por lo que está haciendo en el Barcelona y sobre todo por el baile que dio el club blaugrana al Madrid en el Santiago Bernabéu el pasado domingo. Jan Laporta ya tiene prácticamente decidido pagar la cláusula de Erling Haaland en las próximas semanas. La misma fuente asegura que Erling Haaland ya ha elegido jugar en el Barcelona, sobre todo después de ver el partidazo del Barcelona en el Clásico. El proyecto de Xavi ha logrado por fin convencer al crack noruego. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos muy bien y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!